Sol en su piel Boca sensual cerca de mi Quiero sentir en ella está Lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que da Más que su voz Más que el amor No hay otra opción Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita A sus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver Escapas de mi Margarita Yo te sueño cada día Dime como yo sabría Si esperando estás por mí Margarita He amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Me fui y viajé Me fui y viajé Y años después Tu con tu flor Fuera ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Te apuntaba Te vi alejar Y caminé Cuanto soñar Tanto cambié Es increíble que estés frente a mí Muchachita De repente De repente su mano sentí A su casa yo entré Y ahí entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Y eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos une otra vez Puso en sus manos La flor Sus ojos de error Margarita Saboroso Siento Siento Baile, baile, baile En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y fue feliz Mi muchachita bonita Sé que sientes alegría Y ahora solo sé que anhelas Hay que conmigo siempre Margarita Margarita Siempre linda Siempre mía Ay, yo te quiero cada día Sé que siempre Le tendré Margarita 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 ¿Quieres? Margarita Margarita Gracias por ver el video.